Cambiando rumbos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es una gran oportunidad para generar espacios de cuidado y bienestar en nuestra ciudad, en barrios, en lugares donde hay miles de jóvenes, chicos y chicas que lo único que necesitan es una oportunidad, un espacio para desarrollar sus habilidades, sus capacidades y poder construir un horizonte de vida. Es importante que estos espacios se den y se abran para que de esa manera podamos construir cadenas de personas y de experiencias que realmente forjen vidas diferentes. Los jóvenes están ahí llenos de vida, llenos de inteligencia, de potencial y a quienes nos toca cambiar es a nosotros como sociedad, así que brindémosles esas oportunidades. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.